Hola, TD Believers, ¿cómo vais, Eviña? Bueno, ya Villez, seguimos con los horarios, continuamos un día más en esta ocasión, lo viernes, tres, lo segundo día de viña, sí, contamos la fiesta de viña, lo tercero, tres días que le damos ya de bolina, ay, mamamía, que esto ya empecipia firmal, pero continuamos con muchas ganas, porque hoy tenemos cremita. Hola, bueno, íbamos a Villez, empecipiamos, como siempre, a la media tras cinco, a las cuatro, ¡cuatro! Ubre en puertas y empecipiamos con ira, yo la verdad es que no las sigo, pero me las han recomendadas tantís más vegadas ya que no me las puedo perder, vinieron estos pilas, no fui a Villez y bueno, pues toda la chel me lo, me dició que me iba a perder un conciertazo y antimas gestió en el escenario este de Latra Marguín que lleve bien pincho. Bueno, después de las ira, y mientras aproveitamos hice dos por uno que había a primera hora, tengo una das dudas que te os quereba preguntar, no sé si los conoceréis, guaire, porque no son collas precisamente conocidas por estas tierras aragonesas, pero como sé, que también me sigue Chen de Valencia, Chen de Cataluña y Chen que tiene buen gusto musical, bueno, pues te os comento una de las que te neba, mira, en verde teíto, y era Su. Su, para los que no la conozcáis, y una choveneta, una zagaleta de muy poqués años que lleve triunfando con las suyas covers que hay ofendo en Instagram y con las suyas canciones propias. Aragón disco, natural, fa poco, el año pasado, y bueno, pues ya la vimos en Ofestiwet, en Vals, y la verdad es que es tío muy, muy majo lo concierto, nos lo pasemos muy bien, pero de vez... Nos dimos, está este escenario que tocan los búhos, a estos no los conocí, Eva, lo de siempre, me vais o disco, a ver estos de que va, no sé qué, porque son muy cutianos en todos los festivals que me ha ganado de ella, que veigo los carteles o tal, siempre los búhos, los búhos, los búhos, y la verdad es que no los he visto nunca, así nada, es que por curiosidad, pues me los miré, y... hostia, suenan muy bien, suenan muy bien, y bueno, pues estas horas antes y más, y un rock muy fiestero, muy de bailotear y de fero o lelo, y bueno, pues la verdad es que... Soy dudando en Zagueras, contra más siento a los búhos, pues más me ha ganado ella, y como a su, pues ya la vista, bueno, y esto yo cuento que lo decidiremos, a Zaguerora, y según test, nos dé una mica al aire. Seguimos, y esa tarde, caótico, bueno, no hay una de las cosas mías favoritas, pero a esa hora no veía la cosa mejor, y tornamos, está Dubioza Collective, unos de... Una, dos descubrimientos de lo viña, de un viña de fa no sé cuántos años, bueno, pues esto es Dubioza Collective, también rock balkánico, muy de baile, Y esto, se acabemos un día, esto lo he de contar Beliano Vlog, acabemos chugando a la comba, en fin, bueno, una cosa bizarra de todo, y que nos lo pasemos muy, muy, muy bien. Y estas historias que pasan en lo viña y que te nalcuerdas, ¡pacutio! Y aquí viene... Lo mío drama, lo mío drama, lo viña rock, y un festival pleno de dramas, mañana, los sábados 4, entonces me contaré uno, que bueno, que tiene a Twitter, bullindo, los reds bullen, como no bullen nunca los reds, bueno, pues Twitter ye bullindo, con la polémica, pero, yo no, yo entiendo una otra, yo la mía polémica, la mía putada de siglo, ye de la de viernes 13, y ye un solape, a ver, paréntesis, ye o viña rock, vía 100, ciento y pico collas, me parís, ciento y pico actuación, ciento y pico grupazos que tenemos sobre el escenario, y bueno, pues 6 escenarios, ya ye prau, y so, pues fa que puedas tener muchas cosas a trigar, a cada hora, pero también, pues fa, pues es que de cauta cuando se te solapen. Listo, charroremos mañana, pero lo solape mío, lo solape que me fa mal, en lo corazón, en la patatica, la trofa, aquí, aquí, bueno, no te os lo amuestro, que no quiero que tus muras. Ye, iste, zo, y el diluvi. Bueno, dos de las mías collas favoritas, de verdad, zo, zo, los gran zo, qué puedo decir de zo, que no se haga feito ya, son zo, coñe, si no los conoces, pues, 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 primero, Juan, no sé qué fez con la vuestra vida, segundo, venga, deis a ver chorradas, y métete en YouTube, eh, te metes zo, la de tío, la del robot, la que quieras, la del robot, tocadla del robot, por favor, bueno, la que sea, si no entienden de malas, y esto bueno, bueno, pues eso, pues los zo, una maravilla de colla, como no, valenciana, y, en fin, lo más bueno que había, y de vez, el diluvi, una coña que cada vegada que la veigo, me fa más goy, acaban de hacer un disco nuevo, Junteuos, con un título tan majo, son las autoras de Y tú solstú, que fa hacer una chira y todo, pues, con ese título, ahí está, serás aquella que vas a voler ser, maravillosa, qué mal canto, Dios, pero, pero la canción, ya sabéis cuál te os digo, ¿no? Pues eso, el diluvi, que también, pues los hemos visto, ve el par de vegadas, y son una maravilla de grupo, y bueno, pues la verdad es que tengo el alma partida de todo, no sé a cuál villelos, espero que a Zaguerora, pues, lo viña, reflexione, uu, el diluvi, no podáis ahora, uu, uu, y si hoy los cambian y los podáis villar a los dos, porque, porque eso, porque en cara, we, no sé lo que farei, y son Zo, son Zo, y son el diluvi, we, 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 bueno, tampoco no enfoidrama, oye, pues ya vellera Zo, o ya vellera el diluvi en un atro, un festival, siñaya trompicuesco, en fin, después de esta amargura de haber de trigar entre Zo y el diluvi, o sea, Dios mío, he de trigar entre que me mincho un zombi y un vampiro, uu, vellera un concierto bueno, uu, vellera un atro igual de bueno, uu, millor, uu, uu, que misio, en fin, que todos los amasianistos en la nuestra vida, chen, ay, lo mundo do rock, seguimos, dim pues distos dos, dezo, uu, el diluvi, uu, lo que veigamos, eh, que viene por aquí, madre, viña rock, un pdf, eh, gatillazo, gatillazo, total, el año que torna la, la polla, el año, la polla, el grupo, el año que tornaremos a Villar, a Evaristo, con la suya de formación clásica, pues fendotó canciones de la polla, pero, cal que recordemos que Evaristo, pues ha seguido, y toda la chen de la polla, pues ha seguido con las suyas movidas, que la chen tiene derecho a evolucionar, y no a fotese 30, 40, 50 años, cantando las mismas cuatro canciones, por favor, seguid escuchando los discos de la chen, coñe, que, 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 que no puesta todo, un montón de gente vive tristemente, que es muy buena, pero hombre, pero los gatillazos también tienen temazos, temazos de feropunk, de bailar, y eso, y de bielos, y antimas a gatillazos, la verdad es que los he visto una vegada, y iba como un canasto, así nas que, que bueno, pues me, me ha ganado de bielos, dim pues de zoo, el diluvi, pues no sé yo lo que podré biel, pero bueno, pues así seremos en gatillazos si nos da la vida, y, y bueno, y si sobrevivimos a zoo, o al diluvi, y a gatillazos, a la boicot, venga, a la, que no viadillas, o sea, esto, ya, de verdad, ¿pa qué, pa qué me da la vida? Bueno, pues boicot, boicot ye, o viña, o viña puro y duro, no había un viñarrock sin boicot, en fin, Korsakov, el, el, la mentequila, todas las versiones que tienen del Kalashnikov, del, y que, y que, imposible, o sea, si se aburre en un concierto de boicot, a la maño, pues, pues no sé, qué faz con la tuya vida también, y es como la chen que no ha escuchado zoo, ay, bueno, boicot, de verdad, impresionante, así que, mira que han pasado años, desde que los he escuchado, y por primera vegada, por aquí tengo los discos, este, bueno, no sé, pero aquí, a PDK hoy en, en Belpuesto, hice de historias directas, que creo que llegué del año 2000, y ya llegan, yo, ya llegan viejos, ya, el boicot, hostia, este, esta colla viejos, bueno, pues siguen a STI, tacata, a ver si va a joder el disco de me veigues, bueno, impres de boicot, ah, que boicot coincide con Berricharrak, Berricharrak, lo he visto cien vegadas, y Antimax, pues no me fagan, o sea, que, que tampoco no sufro, bueno, también esto, polémica, ay, Berricharrak, coincide con boicot, bueno, pues chico, pues, oye, si boicot va a tornar al año vinien, pues, tené a ver a Berricharrak, y me dices, me has puesto yo pa' hacer pocos, eh, la moda, ay, la moda, la moda me aburrieron muy todo, en la zagar vegada que los billé, pero, les he dado una otra oportunidad, los voy a escuitando, y la verdad es que, a la fin, y que cuestan, son de estas collas que cuestan, que calpíales o tranquillo, en fin, bueno, pues los billeremos, o no, aunque misigo, o nos iremos a cenar, porque impuesto de boicot, gatillazo, zo, y no sé qué pollas más, bueno, en fin, ya pa' qué, eh, que de taco, soy diciendo bueno, ay, eh, después de la moda, temiéndonos a tremenda jauría, que diga que los reggaetón, y es masculista, que los reggaetón, y una mierda de música, que los reggaetón, no sé, que hay, hay, en fin, pues todas estas cosas, que sienta a tremenda jauría, que no son las, uy va, hostia, que difícil de enfocar aquí, que no son las únicas que fan esto, pero, yo creo que hay una de las collas más punteras, en eso, en fer reggaetón, de una otra manera, en fer reggaetón combativo, fer reggaetón con letras guays, las que molan, así nada, es que hay tremenda jauría, si nos queda cuerpo, viviremos, pero que sí, que Antimax no las hemos visto, nunca, en directo, y acabamos, si nos queda vida, con la fúmiga, la fúmiga, y una colla también, que en principio, estando charanga, fendoversión, y fendo, pues música, una mica de carrera, pero que desde venido, pues a feito, los suyos propios temas, también muy divertidos, y esto Antimax tiene unos vídeos, con muchas colaboraciones, pues sale Chen de Aspencat, de La Goza Sorda, Pupiles, la su esta, que tostaba en primeras, en fin, muy tachén, colaborando con es, y los vídeos Antimax son, son bien divertidos, y bueno, pues esta colla, me ha ganado mucho de viela, pero ya vilez, lo cartel que tenemos, así nada, que yo no sé, si arribaré vivo, a estas horas, pues creo que sí, que vire a villelos, y si no, pues oye, pues patro festival, que aquí se va, a disfrutar, no a hacer una maratón, bueno, te divilivers, ya vilez, casi 10 minutos, ya de vídeo, Viñarroc, y este día, barruxien, barruxien, no sé cómo aguantaremos, así nada, que bueno, pues nos villemos a ti, y no sé si nos villeremos, o sábado, porque igual, ya por lo que a mí, ya hemos escrabutado, y ya no, no podemos alentar, pero bueno, Viñarroquers, Viñarroqueras, continuaremos mañana, y ya sabéis, si todos fagóis, estas historias, pues todos suscribís, todos leyes o blog, todos sentid, los programas de radio, que tengo muchas cosas, y que siempre, en todos los vídeos, olvido decírtosla, pues sí, porque esto, Tierra de Barrenaos, Tierra de Barrenaos, Tierra de Barrenaos Blog, Tierra de Barrenaos Radio, Tierra de Barrenaos YouTube, Tierra de Barrenaos, de todo, de todo, que vaya bueno, te divilivers, Tierra de Barrenaos, Tierra de Barrenaos, ¡Gracias!